Jilotepec, pueblo otomí, que a pesar del paso de los años resguarda grandes tesoros arquitectónicos y naturales. Una muestra de esta riqueza histórica son los vestigios de asentamientos prehispánicos que se pueden ver en los petroglifos del ejido de San Lorenzo. El apego que tienen los jilotepequenses con sus raíces otomí se ve reflejado en la tradición shita, costumbre ancestral que se realiza cada año para pedir una buena cosecha. Esta tradición inicia 40 días antes del miércoles de ceniza y termina el martes de carnaval. Además de la riqueza cultural de sus tradiciones, el municipio cuenta con impresionante arquitectura religiosa. Dentro de las construcciones más antiguas del pueblo se encuentra la parroquia de San Pedro y San Pablo del siglo XVI, además de una monumental cruz atrial con relieves y símbolos de la pasión de Cristo. Al interior podemos encontrar una pila bautismal monolítica realizada por indígenas de las primeras talladas en México. En construcciones más recientes podemos apreciar la belleza del monasterio ortodoxo de San Antonio el Grande en el Shitei. Cabe destacar que en el 2001 cinco iconógrafos rusos trabajaron en la capilla del monasterio. Entre el bosque sobresale la imponente construcción del santuario de Canalejas, con su arquitectura gótica, las ojivas, rosetas en toda su fachada y las torres en cantera de la región le dan un toque de apacible majestuosidad. Una de las historias sobre la Virgen de la Piedrita se remonta a 1868, cuando un jornalero encontró una roca con la silueta de la Virgen de Guadalupe. Es así como surge la tradición de venerar a la milagrosa aparición. Otra de las iglesias con estilo gótico es la que se encuentra en Coscomate del Progreso, del siglo XX. Los materiales usados para su construcción son de gran relevancia, ya que fue construida con piedra de la región.